Para exportar el archivo para imprimir, una vez que hiciste clic en preparar archivo, el botón cambia de nombre a guardar en archivo. Insertá un disco externo o pendrive a tu compu y una vez que lo haya reconocido, hace clic en guardar en archivo. Ponele un nombre para identificarlo rápidamente y en donde dice tipo, elegí la extensión .gcode y hace clic en guardar. Después hace clic en abrir carpeta y comprobá que se haya guardado el archivo dentro del disco externo o pendrive, expulsalo con seguridad y listo.